Hola queridos seguidores de mi canal Todas las noticias, bienvenidos a mi canal Impactantes Palabras de Keram, quien apareció en el escenario luego de sus críticas a Hand, todos los detalles están en mis noticias. Antes de llegar a mis noticias, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y presionar el botón me gusta. Estén atentos a mi canal. Hand Ercel y Keram Bursin, una de las parejas más comentadas de los últimos tiempos, vuelven a ocupar el primer puesto en la agenda de la revista. Tras las críticas e insultos de los que fue objeto Hand Ercel en las redes sociales, su amante Keram Bursin rompió su silencio y hizo impactantes declaraciones. Hand Ercel se ha convertido frecuentemente en blanco de críticas, especialmente recientemente, por su actuación y sus publicaciones en las redes sociales. Estas críticas, a veces basadas en la ropa que viste y otras en los papeles que desempeña, ejercen una gran presión sobre el joven actor. A medida que la crueldad de las redes sociales y las dosis de críticas aumentaban día a día, se convirtió en una cuestión de curiosidad como respondería Hand Ercel a esta situación. Después de todos estos acontecimientos, el mayor apoyo para Hand Ercel provino de su amante Keram Bursin. Bursin sorprendió a todos con el discurso que pronunció en un evento al que asistió recientemente. El guapo actor, que mostró una actitud muy enojada y decidida cuando subió al escenario, condenó duramente las injustas críticas hacia su novia. Keram Bursin hizo las siguientes declaraciones en su discurso, Hand es una actriz muy exitosa y trabajadora. Las malas palabras que se dicen sobre ella no solo la desmoralizan a ella, sino a toda la gente trabajadora. Estas campañas de linchamiento en las redes sociales deben terminar ahora. Hand dijo, es alguien que hace su trabajo con amor y comentarios así solo lo desmotivarán. Bursin prosiguió su discurso y subrayó que este tipo de críticas son en realidad una forma de acoso. Esto no es una crítica, es pura intimidación. Es inaceptable que la gente diga libremente cosas malas en la pantalla. También somos humanos y tenemos emociones. No le corresponde a nadie acosar a Hand de esta manera. Expresó su reacción diciendo. Keram Bursin también llamó a los medios de comunicación en su discurso. Los medios de comunicación deben ser más sensibles a este tema. En lugar de complicar la vida de las personas con sus noticias, deberían apoyarlas. Deberíamos ser más conscientes y responsables, especialmente ante ataques de este tipo en las redes sociales. Él dijo. Hand der Zell, por el contrario, sigue manteniendo su silencio ante todos estos acontecimientos. La joven actriz vivió momentos emotivos durante el discurso de Keram Bursin y no pudo contener las lágrimas. En una breve declaración a la prensa después de la actuación, Erzel dijo, el apoyo de Keram es muy importante para mí. Tengo mucha suerte de tener una novia como él. Por supuesto que habrá críticas, pero lo importante es que mis seres queridos están conmigo. Suscríbete a mi canal para seguir las novedades y estar informado de nuestros nuevos vídeos. No olvides estar ahí, nos vemos en nuestro próximo vídeo, chao.